...desde el fondo el mono Irrazábal, levantará la pelota el arquero hasta la mitad de la cancha en donde espera para pelear arriba Neris, devuelve Rack, la va buscando ahora Menose, Menose de cabeza abre en dirección de Méndez, Méndez toca atrás, juega para Ramos, levanta Ramos, peleará por la pelota Beatriz, el cabezazo que le corre Bentancur, gana Bentancur, se lleva a la puerta Bentancur, pica a la Quintana, toco para la Quintana en el área, por el medio Bentancur, frenó a la Quintana, tiró al medio, ¡gol! 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 De Peñarol, grítelo porque fue en contra de Pizorno, la pelota que ganó, Bentancur la metió para la entrada de la Quintana, la Quintana fue, enganchó, tocó al medio, y Pizorno que intentaba despejar, lo terminó metiendo en su arco, para marcar en el arranque del segundo tiempo, la apertura en el partido, Pizorno en contra, Peñarol uno, al Bioncero. Trece a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. Ahora sí voy a reiterar el concepto del gol alunado, la insistencia tiene su premio, Viatri, sacrificado, fue a la pelota por arriba, la bajó de cabeza y habilitaron a la Quintana, rápido, vivo, enganchó al medio, tiró la pelota para Bentancur, solo de cara al arco, y Pizorno, en su intento por restar, marcó el gol de apertura para Peñarol. Lo dicho en el entretiempo, había tranquilidad en el campeón del siglo, se sabía que este momento iba a llegar. Resultado instantáneo de Rubén Bentancur, ingresando a la cancha y dándole resultados a Leo Ramos, nuevamente la Quintana, un castigo para la defensa de Alvion, queda sentido ahora y razaba, lo están atendiendo, o estará siendo un poco de tiempo para que revisen algo, vaya uno a saber. Echando una mano en la defensa, se queda con la pelota que va sacando larga ahora a la mitad del terreno, le quedó a Milesi, Milesi para la Quintana, y se la lleva la Quintana, frenó, cuando llegaba la ruta 102, la tiene la Quintana, cruza la pelota por izquierda para Rossi, la baja Rossi, Rossi al área, por el medio Bentancur, la tiene Rossi, espera, mete para Bentancur, abajo en el pecho, ¡gol! Peñarol, al final creo que la termina tocando otra vez Pizorno, la jugada que hicieron Rossi con Bentancur, definió Bentancur tapó el mono, y el rebote volvió a encontrar a Pizorno, para que la pelota se meta en el alcro de Alvion, y liquidar el partido, dos jugados por Ramos, dos ganados, Bentancur con la ayuda de Pizorno, Peñarol dos, Alvion cero. 13 a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. Y después de sufrir un poquito, de que Ramos entrara en temperatura, lo que determinó que se sacara justamente la gabardina que tenía, Peñarol encuentra el respiro en los últimos minutos de descuento, una pelota larga, que va a buscar Rossi, y que hace la pausa justa y necesaria, para esperar que Bentancur gane la posición en el área, se la mete, y el delantero la baja con el pecho, y define, para decretar el triunfo de Peñarol aquí en el campeón del siglo. Tremendo el desahogo de todo el estadio campeón del siglo, de Leo Ramos, de Kevin Dawson, que fue hasta la mitad de la cancha a saludar a los compañeros, tremenda atajada había sido Deir Razabal, y Pizorno, que evidentemente hoy no está en su noche.